de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La va a sustituir en la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. No es una cosa que tenga que ver con la cuota, siempre lo he dicho, ¿no? De género. Tiene que ver con la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad. Quedó al descubierto de que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Esto suena en Notigate. Noticias MBS con Luis Cárdenas. México busca regular la presencia de agentes extranjeros en el país luego de que el arresto del general Salvador Cienfuegos generó tensión diplomática con los Estados Unidos. Esto puede tensar brutalmente la relación entre México y Estados Unidos. No es tan sencillo como parece. Puede ser que sea un parapeto legislativo para tratar de taparle el ojo al macho o puede ser que sí vengan cosas más fuertes de fondo. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. El caso de las condiciones mínimas que plantea México Libre precisamente para esta integración con ustedes, con el Partido de Acción Nacional, que son varias, ya las revisaron. ¿Qué les responden ustedes a México Libre? Las puertas de Acción Nacional están abiertas para las mexicanas y mexicanos que buscan un futuro mejor para México. Por el bien de México, nosotros estamos abiertos a dialogar. Así las cosas en W Radio. Dice Marta Delgado, el Universal, pese a resistencias, México consigue vacuna. Y dice esta entrevista, Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, advirtió que la Cancillería tuvo que negociar y convencer al sector salud a fin de garantizar por anticipado el suministro de vacunas contra el COVID-19 para al menos 90% de la población del país. No se trata, perdón, trabajo en equipo cuando se usa estos verbos, negociar y convencer. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Reino Unido se prepara para una semana histórica en contra del COVID-19. Mañana será el V-Day con el arranque de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, afirmó el ministro británico de salud, Matt Hancock. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. Independientemente de que nos guste o no el fútbol, lo que vimos la noche del domingo en el partido Pumas Cruz Azul nos deja una lección de vida a los mexicanos, que a pesar de tener todas las de perder, como era el caso de los universitarios, nunca se deben bajar los brazos. Los Pumas nos enseñaron eso y del otro lado de la cancha, lo que nos enseñó una vez más Cruz Azul es que no es cuestión de salación, que es la actitud timorata, miedosa, la que nos lleva al fracaso. Ojalá que lo que vivimos anoche millones de mexicanos lo apliquemos a nuestras vidas, hagamos todos nuestra propia remontada y que el verbo cruzazulear no aplique jamás en nuestras vidas. Estas son las portadas del día de hoy. La prensa de Reynosa, vacunación en tu carro, estrategia drive-thru en Tamaulipas arranca hoy. Periódico contacto, inicia rehabilitación del fuerte Casamata. La red de Altamira afirma Morena Tamaulipas que rechaza dedazos de Mario Delgado. Excelsior pactan eliminar el outsourcing abusivo. El economista, exportaciones de México a Estados Unidos, rompen récord en octubre. Reforma, agota a Pemex su campo estrella. Notigape, llama Maqui a festejar Navidad con responsabilidad. La gente, esta es una prueba que nos va a hacer que reaccionemos para ser mejores seres humanos. En esta prueba hemos visto mucha compasión, hemos visto mucho amor, hemos visto mucha generosidad de parte de los ciudadanos, de los empresarios, de la industria maquiladora. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba F Noticias. Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 65.9 millones, lo que significa un salto de cerca de 1.5 millones de casos en tan solo dos días. Arroba HL Gatell. Al 6 de diciembre de 2020 hay 1.175.850 casos confirmados de COVID-19. Se han registrado 109.717 defunciones confirmadas y 866.186 personas recuperadas. Arroba López Dóriga. Descubren antiviral que suprime por completo y en 24 horas la transmisión del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Arroba Tamaulipas salud. Reuniones sociales y no respetar la sana distancia son formas principales de contagio de COVID-19. Advierte SST. Arroba Reforma. El Consejo Nacional del PAN aprobó que ese partido postule junto con el PRI y el PRD candidatos comunes a la Cámara de Diputados en elección de 2021. Comercializadoras en Dexport. Tu comercio seguro. Presentó NotiGape. El podcast.